Bien, gracias. En esta oportunidad vamos a exponer lo que comprende el régimen de origen del acuerdo comercial TLC, más conocido en el Perú de Estados Unidos, a fin de que puedan comprender un poco lo que es el régimen de origen en este acuerdo comercial. El contenido, vamos a desarrollar un poco dónde ubicar este acuerdo comercial, todo lo que respecta al régimen de origen, de mercancías, los conceptos fundamentales, los criterios. Vamos a tocar un poco el tema del sector textil en este acuerdo comercial, ya que tiene un capítulo completo dirigido a este tipo de mercancías. Si bien hay algunas ponencias específicas, vamos a resumir y tocar un poco para su conocimiento. El acuerdo comercial, el APC Perú-Estados Unidos, acuerdo de promoción comercial, lo podemos ubicar en este link, en este acceso, en esta dirección web, dando clic a la banderita, así como podemos ubicar muchos otros acuerdos comerciales que el Perú tiene suscritos. Dando clic a la banderita, nos introducimos a los textos del acuerdo comercial, sí, y dando clic a textos del acuerdo, precisamente, ya adentro, es que vamos a ubicar todo el contenido y los capítulos que contiene este acuerdo comercial, dentro de los cuales vamos a ubicar las reglas de origen y procedimientos de origen, ¿no? Esa es la ruta dentro de la cual nosotros vamos a poder entrar al régimen de origen en el marco de este acuerdo comercial. Ya entrando, vamos a definir qué son las reglas de origen. Recuerden que este es el concepto que va a regir para todos los regímenes, ¿no?, en cualquier acuerdo comercial, en este caso, en el acuerdo con Estados Unidos, ¿no?, son criterios o requisitos que deben cumplir una mercancía para ser considerada originaria de las partes y poder beneficiarse de las preferencias establecidas en el acuerdo, ¿no? O sea, el objetivo, los objetivos fundamentales son determinar si las mercancías que se exportan van a calificar como originarias. Además, evitar que terceros países aprovechen los beneficios de un tratado del que no forman parte y eliminar o reducir los aranceles. En ese sentido, se establecen reglas para poder discriminar de alguna manera las mercancías que están comercializándose en el marco de un acuerdo en el cual están involucrados, en este caso, los países, ¿no? Debemos recordar que el hecho de producir una mercancía en un territorio, por ejemplo, en el país, no significa que ésta automáticamente ya es originaria, ¿no? Pues, que será originaria si además de que se ha producido en el país, cumple específicamente las reglas de origen. Es decir, de repente, los materiales o los insumos, etcétera, deben cumplir ciertas características, ¿no? Entonces, es muy importante recordar ello. Dentro de los conceptos de lo que son reglas de origen, vamos a ver lo que son los criterios de origen para poder identificar cómo es que las mercancías cumplen el origen. En este caso, tenemos tres criterios, ¿no? Totalmente obtenidas o producidas enteramente. También tenemos el criterio de producidas exclusivamente a partir de materiales originarios y producidas a partir de materiales no originarios, cumpliendo los requisitos específicos de origen. Son tres criterios centrales que rigen la calificación de origen de las mercancías a comercializarse en el marco de este acuerdo comercial. Como vemos, totalmente obtenidas y vemos un poco las ilustraciones, nos estamos refiriendo, pues, a mercancías obtenidas sin algún proceso o de transformación. En lo que son los dos últimos criterios de origen, la característica común es precisamente la transformación o el proceso productivo que está como trasfondo para la obtención de estas mercancías, ¿no? Y vamos a detallar un poco mediante ejemplos cada uno de los criterios. Habíamos hablado de totalmente obtenidas. Criterio para mercancías con poco o ningún valor agregado o proceso productivo, ¿no? Son cercanas a su estado natural de obtención. Mercancías del reino animal, vegetal y mineral. Por ejemplo, paltas frescas, ¿no? El proceso que pueda seguir este es un proceso que no va a transformar a la mercancía. Como podemos ver, asimismo, pescado congelado, de igual manera. Entonces, este tipo de proceso determina el cumplimiento de la regla mediante el totalmente obtenido. Se le llama totalmente obtenidas a este tipo de... Como los vegetales cosechados que se exportan. Los minerales extraídos igualmente que se exportan. Podemos ensacarlos, podemos limpiarlos, podemos subdividirlos, pero no vamos a transformarlos. Si se van a transformar, entonces, la mercancía ya es susceptible de que cumple el origen a través de los criterios que siguientemente mencionamos. Dentro de este también podemos determinar que sus derivados también, la leche, la carne, los huevos, etc. El pelo fino, dependiendo, ¿no? También son totalmente obtenidos. Otro criterio producido es exclusivamente utilizando materiales originarios. Como su nombre lo indica, son resultado de un proceso de fabricación que se da en las partes y todos los isumos, el 100% de los isumos son originarios. Entonces, acá hay un proceso de transformación y los isumos son originarios. En su totalidad, en todo caso, el producto es originario. Otro ejemplo, una mercancía del tipo textil, ¿no? Que se compone, pues, con hilados, hilos de coser, etc. ¿no? Botones, broches, etc. Si todos los materiales son originarios, el producto final será originario. Como vemos acá, hay un insumo que es de Estados Unidos y ya vamos a ver por un concepto que se llama acumulación de origen, que también es un producto originario. Creo que lo podemos deducir. Si estamos hablando del acuerdo comercial con Estados Unidos, tanto los productos de uno u otra de las partes se consideran originarios. Producidas a partir de materiales no originarios siempre que cumplan los reos. Este es un tercer grupo, un criterio, en el cual se engloban, pues, muchas de las mercancías que tienen algún proceso de producción, donde intervienen muchos insumos y materiales, ¿no? Por ende, son mercancías con mayor valor agregado. Y estos, pues, ¿no? Es que les llama también conocido como un criterio de transformación sustancial, ¿no? Y eso sí, en cada acuerdo comercial existe un anexo específico donde ubicar estas reglas específicas de origen, que se conoce como reo, ¿no? En este caso, al igual que cualquier otro acuerdo, existen unos anexos específicos donde podemos determinar qué requisito va a cumplir mi mercancía. Y, pues, debemos tener en claro que lo que los insumos o materiales no originarios que intervienen son los que deben cumplir, ¿no? Obviamente, porque son no originarios. Y se basan en cambios de clasificación arancelaria, valor de contenido regional, un requisito técnico o proceso o una combinación. Entonces, es muy importante conocer qué es cambio de clasificación arancelaria. Para ello tenemos que conocer y saber que cada mercancía tiene un código arancelario, ¿no? Una partida, subpartida, ¿no? Se basa en el sistema armonizado de dígidos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una mercancía que es aceituna, en conserva, tiene un código arancelario que es el 20-05-70, ¿no? Es el sistema armonizado a nivel de capítulo, partida, subpartida. Entonces, si hablamos 20-05-70, estamos hablando de la subpartida, ¿no? Seis dígitos. Entonces, ¿cuál es el principio de cambio de clasificación arancelaria? Bien, que al igual que la mercancía, cualquier insumo material tiene una partida arancelaria. En este ejemplo, la aceituna y la sal, cada una tiene una partida arancelaria. Y para este ejemplo, podemos ver que la sal no es originaria, que es de la India. Entonces, el objetivo del cambio de clasificación arancelaria es en sí mismo que la partida arancelaria de la mercancía final sea distinta a la de la mercancía no originaria o del insumo no originario. Si es distinto, entonces la mercancía es originaria, aún utilizando esa sal proveniente de la India, que no es de Perú, de Estados Unidos. Otro concepto, que es el valor de contenido regional, que es el límite máximo para el contenido de insumos y materias primas que provienen de terceros países. Y para su cálculo, hay dos métodos que el acuerdo comercial con Estados Unidos indica, que es cuando se conoce el valor de los materiales no originarios que intervienen o cuando conocemos, por otro lado, el valor de los originarios. En base a eso, podemos hacer un cálculo. Valor de contenido regional, ese límite máximo que yo puedo introducir de materiales no originarios o si se entiende inversamente, es el límite, el mínimo de originarios que tiene que tener una mercancía. Y esto me lo determina el requisito específico, qué porcentaje para que yo pueda cumplir. Lo vemos, podamos ver con un ejemplo, una exportación de una bomba de agua que tiene una partida de la ancelera de 84, 13, 9, 2, ¿no? Tenemos, conocemos el valor de la mercancía, el valor ajustado de la mercancía exclusivamente y el valor de los materiales no originarios que comprenden este producto. Entonces, si yo tengo esos dos datos, yo quiero exportar a Estados Unidos y lo que tengo que ver es cómo cumple este producto. Entonces, me voy a los anexos de reglas específicas, como vimos, y lo que se muestra en el lado izquierdo es justamente lo que indica el anexo de reglas específicas. Y dice, pues, un cambio a la subpartida dentro de la que está mi mercancía dice desde cualquier otra partida. O sea, me exige un cambio de clasificación o no se requiere ese cambio siempre y cuando la mercancía cumpla el valor de contenido regional. Lo que queremos demostrar ya sea el 35% bajo un método o el 45% bajo otro método. Conociendo esos dos datos del valor y de la mercancía y de materiales no originarios, utilizamos el valor de reducción para cálculo. Hacemos el cálculo y vemos que cumple, ¿no? Porque el resultado es el 99% cumple el general A. Entonces, esta mercancía es originaria aún teniendo materiales no originarios con un valor de 47 dólares, ¿no? Entonces, en ese sentido se determina esto. Ahora, un ejemplo de aplicación de un requisito específico de origen con otra mercancía, ¿no? Pimiento piquillo exportar en conserva, ¿no? Tiene tres materiales originarios, un material no originario. Entonces, hay un proceso de productivo que interviene, ¿no? Entonces, hay un material no originario, entonces, nosotros tenemos que saber cuando existe un material no originario, tenemos que ver el reo, ¿no? A ver si califica, ¿no? Y entonces, ubicamos a través de la partida arancelaria en el anexo respectivo el requisito específico. En este caso, la partida 20-04, el texto de lo que nos exige cumplir es un cambio a la partida 20-04. Cuando ya dice un cambio a la partida, o sea, que tiene que haber un cambio de partida, pero dice de cualquier otro capítulo, o sea, nivel de capítulo, ¿no? excepto de la partida 0-7-0-1 y aparte nos dice siempre que las mercancías han sido preparadas mediante congelación, etcétera. O sea, este es un cumplimiento de un proceso productivo que me lo exige y además el cambio de la partida desde cualquier otro capítulo. Si retrocedemos un poco, vemos que el insumo no originario está ubicado en el capítulo 29, ¿correcto? Aquí me dice un cambio de la partida desde cualquier otro capítulo. Obviamente, el capítulo 20 es el que le compete a la mercancía y el capítulo 29 es el insumo no originario y ya se dio el cambio, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería originario, pero me dice excepto de la partida 0-7-0-1, pero yo estoy utilizando mi pimiento piquillo de la partida 0-7-0-9. Entonces, sí cumpliría, El pimiento piquillo será originario si el pimiento utilizado o clasificado en el capítulo 0-7 es un producto totalmente obtenido. En ese caso, cumple. Entonces, esto es el cumplimiento. El anexo de los requisitos específicos de origen se encuentra en la misma ruta que hemos indicado, debajo del link de reglas y procedimientos de origen que estamos justo dentro analizando. más abajo hay otro link que dice anexo y ahí se encuentran las reglas. Vamos a detallar un poco criterios complementarios que deben conocer en lo que respecta al régimen de origen de este acuerdo comercial y vamos a empezar por acumulación de origen. ¿Qué se entiende para acumulación de origen? Pues que los materiales originarios del territorio de una parte incorporado en una mercancía en el territorio de la otra parte serán considerados originarios del territorio de esa otra parte. Tenemos un acuerdo como se dan entre Perú y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que yo soy un productor nacional en Perú y estoy elaborando y fabricando una mercancía tengo cinco insumos y uno de ellos lo importo de Estados Unidos y sé que es originario producido y cumple una regla de Estados Unidos entonces yo lo introduzco en la mercancía y será originario todo. Inversamente también se da. Ahora dice también una mercancía es originaria cuando la mercancía es producida en el territorio de una o más de las partes por uno o más productores siempre que en la mercancía cumpla los requisitos del artículo 4.1 y los demás requisitos aplicables de este capítulo. El artículo 4.1 es donde se encuentran los criterios de origen en el texto del acuerdo. Entonces también se da si hay una parte de mi producción es elaborada en Estados Unidos por ejemplo yo ensamblo o produzco una mercancía llámese un refrigerador en el cual toda una la mitad del componente del sistema de refrigeración que conlleva inclusión de partes subcomponentes etcétera puede trabajarlo y elaborarlo un productor en el territorio de Estados Unidos y cumpliendo las reglas de origen. Entonces toda esa parte yo la importo y la ensamblo entonces la mercancía en su totalidad será originaria porque este concepto de acumulación de origen las partes que se ha fabricado allá con sus insumos allá y los he traído cumple lo que se llama acumulación de origen ese es el concepto la situación inversa también será dénse una idea en acuerdos comerciales donde no solo son dos países sino son más un grupo de países esta figura se da en ese mismo sentido otro criterio es de mínimis esto es como una excepción una flexibilidad a no a lo que es cambio de partidas nos permite que las mercancías que se producen a partir de materiales no originarios y que no han cumplido con el reo o sea que no han cumplido con el cambio de clasificación al ancillario en este sentido con este concepto pueden ser considerados originarios si dichos materiales no exceden el 10% del valor de la moneda es decir si no se dio el cambio de partida o el cambio que me exige el requisito se entiende que la mercancía ya no sería originaria pero este acuerdo tiene incluido un concepto de mínimis que indica que si no se da ese cambio de partida todavía yo podría utilizar ese insumo no originario aún que no se dio el cambio de partida siempre y cuando no supere el 10% del valor de la mercancía final o sea yo podría utilizar hasta un 10% este mismo concepto para mercancías textiles se da en base al peso el insumo que no haya o no originario que no haya cumplido el cambio de clasificación ¿no? el cambio de partida el cambio de ese código arancelario según me lo exige el requisito podría yo utilizarlo siempre y cuando no supere el 10% del peso de una mercancía textil que estoy exportando y la cual la estoy analizando esa es la forma como se se entiende accesorios repuestos por lo general no se consideran el origen puede ser indistinto ¿no? porque en realidad en la mercancía por ejemplo en esta figura es el cochecito y los accesorios simplemente son para armar siempre y cuando venga y sea facturado con la mercancía ¿no? juegos y surtidos el juego será originario si cada uno de los componentes es originario se entiende ¿no? pero puede existir algunos componentes que no se hayan producido y etcétera y en el país y yo los pueda pueda importar de otro sitio entonces será originario siempre y cuando no supere un porcentaje mínimo el valor de esos insumos no originarios y ese porcentaje me lo exige cada tratado ¿no? puede ser un 10% también 12% envases envases o embalajes ¿no? estos no se toman en cuenta si están unidos o contienen a la mercancía es decir las cajas por ejemplo ¿no? los empaques con que se venden las mercancías unitariamente o a retail son excluidas de un análisis de origen o sea esas cajas esos envases pueden ser importados pueden ser originarios de cualquier país lo que interesa es el producto que está contenido ese es el origen que debe cumplir por ende estas cajas no se consideran pero hay una salvedad aquí que se indica ¿no? cuando la mercancía debe cumplir una regla de origen sujeta a valor de contenido regional en algunos tratados los empaques no originarios si se incluyen como material no originario en la fórmula para calcular ese valor de contenido regional ¿qué quiere decir esto? que si la mercancía que viene en una caja o en un envase que es el resultado de un proceso productivo y yo para analizar si cumple el origen veo que debe satisfacer el criterio de cambio de partida el reo ¿no? entonces si el reo que exige es valor de contenido regional entonces yo tengo que tener cuidado de considerar ese valor de ese insumo de esa caja ¿no? del origen de esa caja porque va a representarme para el cálculo de esa fórmula en el caso de valor de contenido si la mercancía está sujeta a cumplir cualquier otro requisito si es totalmente obtenido o si es este cambio de partida no se considera ese el origen de esa base de vidrio esa caja entonces esto es así solamente para el valor de contenido regional porque justamente como vimos ese ejemplo con la con la bomba son para productos de mucha elaboración fabricación en la cual el envase muchas veces tiene que ser también con alto valor ¿no? y es posible que también se utilice el envase el empaje para conservar permanentemente el producto una vez que cumple su función entonces por ende se indica que ese ese empaque se requiera validar si también es originario solamente en esos casos en el resto no se considera para nada tenemos este el criterio del tránsito transbordo que se llama transporte directo también ¿no? y que indica que las mercancías deben ser transportadas directamente entre las partes para que mantengan su condición de originario pero como en el transporte internacional las mercancías atraviesan países no partes realizan transbordos o producen almacenamientos en países no partes intermedios llamémoslo entonces se exige que en esos casos la mercancía no debe entrar en comercio o comercializarse ahí y no sufren ninguna otra operación distinta a la descarga recarga reembalaje o cualquier otra operación tiene que guardarse la transparencia del transporte ¿no? para estos casos en algunos casos se solicita que la autoridad banera intermedia la que está guardando temporalmente la mercancía o donde se haya realizado un proceso de almacenaje temporal pueda proporcionar un comprobante o una 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 certificado de que la mercancía no ha sido manipulada etcétera ¿no? para que se acepte el transporte directo un poco vamos a ver un poco como mencionamos las mercancías del sector textil existe un capítulo específico para este tipo de mercancías en este acuerdo comercial a diferencia de otros ¿sí? entonces este es específicamente el capítulo 3 y que su nombre es textiles y vestidos ¿no? en este acuerdo comercial en APC Perú Estados Unidos entonces hay unos principios fundamentales que se tienen que conocer los que producen producimos estas tipos de mercancías y se forjan en el marco de este acuerdo comercial como son que se consideran originarias las elaboradas a partir de hilados en adelante o sea a partir de hilados de las partes o sea los que comercializan prendas desde el hilado tiene que haber sido elaborado ya sea en Perú o en Estados Unidos para que esta mercancía sea originaria ahora en los que exportan hilados y tejidos bajando el estadio se consideran originarios a partir de fibra o sea la fibra para elaborar esos hilados tiene que haber sido originaria o sea el Perú o Estados Unidos si no no es originario ¿no? para la exportación de tejidos planos desde hilado en adelante o sea este es el famoso criterio Jan-Forward que lo tiene el acuerdo con Estados Unidos ¿no? de hilado en adelante hace que sea originaria una prenda textil ahora consideraciones previas sobre mercancías y textiles y vestidos ¿no? las reglas específicas para dichos productos se encuentran en el anexo 3A ¿no? del capítulo 3 del tratado en esa ruta inicial que mencionamos dos links más abajo se encuentra el anexo para algunas mercancías existen requisitos de proceso para lo cual dependiendo de los capítulos del sistema armonizado establecieron cuatro reglas fundamentales se llama se llama regla capítulo 1 2 ¿no? la regla 4 y para los capítulos 6 1 y 6 2 la regla 3 ¿no? o sea cada tipo de familia de productos tiene unas reglas específicas a cumplir ¿no? y esto está detallado ¿no? ahora los productos que pertenecen a los capítulos 6 1 y 6 2 deberán cumplir de acuerdo con la composición de sus componentes de manera complementaria con las denominadas reglas de capítulo que son 5 en total capítulos 61 y 62 son los capítulos que se engloban todo lo que son prendas de vestir ya sea en tejido de punto en telas de tejido de punto o en tejido plan pero sean prendas de vestir cualquier prenda de vestir está clasificada en estos dos capítulos entonces cada una tiene unas reglas específicas a que debe cumplir una mercancía nosotros sabemos que la estructura de la desvivencia marancelaria como lo habíamos visto se aplica necesariamente para lo que es el análisis de las mercancías textiles dado que pertenecen al grupo de las mercancías que cumplen o un requisito específico de origen dado que son unas mercancías necesariamente que devienen de un proceso de transformación de producción entonces el criterio para analizar este tipo de mercancías tiene que ser pues a través del criterio de los famosos reos por eso hay un capítulo específico el capítulo 3 que estamos mencionando en su contenido y es importante que se conozca cómo es la estructura de la clasificación arancelaria en el caso de a nivel de porque se va a utilizar mucho en el análisis de las reglas de este tipo de mercancías conceptos de partida subpartida etcétera por ejemplo analizando un requisito ¿no? ¿no? nuevamente ¿no? los reos reflejan la capacidad que tienen las mercancías de abastecerse de insumos de terceros países ¿no? este criterio es el que deben cumplir las mercancías cuando son elaboradas con materiales originarios y no originarios o tal vez todos no originales al cien por ciento entonces además refleja una transformación sustancial de los materiales no originarios empleados ¿no? esa transformación precisamente es cuando cambia de partida ¿no? se evidencia el cambio de clasificación en ese ley o sea ese concepto de transformación sustancial es decir cuando intervienen muchos insumos dentro de ellos los no originarios cuando se produce ese cambio de partida con la relación a la mercancía final o el cambio de clasificación se le llama transformación sustancial precisamente entonces el cambio de clasificación arancelaria se aplica a los insumos no originarios o sea esos insumos no originarios que intervienen son los que tienen que demostrar ese cambio de clasificación arancelaria que exige ¿no? eso es lo que se llama cambio de partida y son los insumos no originarios los que tienen que sustentar ellos ¿no? entonces acá tenemos un ejemplo de abrigos que está clasificado en 610190 esa es la subpartida arancelaria de un abrigo por ejemplo y lo que estamos acá definiendo y en tres colores es el componente la composición de un requisito textualmente ¿no? en azul lo que me dice el cambio de cualquier otro capítulo o sea un cambio a la mercancía porque se supone que está en esa partida un cambio a la subpartida 610190 y de cualquier otro capítulo o sea debe ser un cambio a nivel de capítulo como estábamos hablando el capítulo son los dos primeros dígitos de un código arancelario es decir 6-1 capítulo 6-1 debe haber un cambio de otro cualquiera para que una mercancía no originaria que interviene sea haga que resulte como originaria la mercancía final resultante ¿no? la parte en rojo es la parte condicional ¿no? que estos reos textiles tienen me dice que el cambio tiene que darse a nivel de capítulo pero con excepción de toda una relación de partidas o subpartidas ¿qué quiere decir? que esas no las no las debo tocar esas no intervienen en este cambio esas necesariamente tienen que ser originales y la parte negra es este el proceso requisito el requisito técnico que deba cumplir siempre que la mercancía sea cortada tejida forma ¿no? o cocida o de otra manera ensamblada en el territorio o sea estas tres partes tienen los reos textiles satisfacer el cambio lo que me indica qué debe cambiar y de qué de un capítulo el código ¿no? la condición de excepciones cuáles no lo que está en rojo de ninguna de esas partidas se tiene que producir el cambio esas tienen que ser originales y debe cumplir la condición de el requisito técnico ¿no? entonces si yo produzco un abrigo sé que está en esta partida arancelaria 610190 su clasificación entonces yo tengo que saber el el código arancelario de los insumos que intervienen ¿no? para ver el los insumos no originarios si están dentro de estas excepciones si están entonces yo tengo que preocuparme de que si son originarios esos insumos si no está si podría usarlo ese insumo no original y también tengo que preocuparme que la mercancía haya sido ensamblada y cocida o producida en el territorio de las partes puede ser también en Estados Unidos entonces así se entiende ¿no? entonces las reglas que deba cumplir una mercancía textil se conocen como regla de capítulo y son 5 ¿no? forros visibles y regla de capítulo 2 componente esencial capítulo 3 tejidos angostos regla de capítulo 4 hilos de coser y regla de capítulo 5 telas para vacío queremos indicar que solo este acuerdo comercial con Estados Unidos tiene estas consideraciones entonces esto de forros visibles ¿qué cosa es? pues ¿no? la tela de forros visibles es el componente esencial de la prenda debe ser original los visibles son aquellos que están en este tipo de mercancías como sacos abrigos que está por dentro ¿no? que es normalmente de seda o una tela ¿no? de este tipo ¿no? rayón o satinada ¿no? entonces se le llama visibles porque son los que abriendo el saco podemos verlo ¿no? lo que está dentro del interior de las bandas esos no son visibles entonces este se le conoce como forros visibles y que indica ¿no? que deben ser originarios ¿no? si se emplea el forro de rayón viscosa cupromoniacal este puede ser importado a través de terceros países quiere decir que cualquier material de tejido que conforme un forro visible tiene que ser originario necesariamente para poder exportar estas en el marco de este acuerdo comercial excepto de ese material si yo utilizo un forro de rayón viscosa si podría ser importado ¿no? entonces las telas de forro del componente principal de la prenda no se incluyen las mangas entonces si se exporta este tipo de prendas de Estados Unidos el forro debe ser original entonces tenemos que saber que unas prendas de este tipo que lleven forro tiene que ser forro el forro originario sino la mercancía no es original el requisito específico de lo que refiere al componente esencial ¿no? para prendas clasificadas en los capítulos 6.1 y 6.2 componente esencial significa la parte de la tela o perdón de la prenda o el producto que va a determinar su clasificación arancelaria ya sabemos que una mercancía textil una prenda por ejemplo puede estar compuesta necesariamente de tela ¿no? pero puede tener algunos otros tipos de accesorios a aplicaciones como cuellos puños bolsillos parches o dos pedazos de tela se unen y forman una prenda etcétera entonces acá hay un concepto de limitante que se llama componente esencial que se refiere a cuál es el componente de esa prenda que va a determinar que esté clasificado ya sea en el capítulo 61 o en el capítulo 62 obviamente ¿no? si es la tela de punto ese es el componente para que esté clasificada en el capítulo 61 si es una tela plana una camisa de tela plana va a ser la tela plana el componente esencial entonces esta regla aplica a que solamente ese componente es el que se le va a aplicar la regla de origen ¿no? por eso dice la regla solo aplicará el componente que determine la clasificación arancelaria de mercancía y dicho componente deberá satisfacer los requisitos de cambio arancelario establecidos en la regla pero generalmente a veces una prenda es pues completamente de la misma tela ¿no? entonces el componente es la misma tela pero esto pues llamemos para mercancías que están compuestas por distintos materiales ¿no? ahora la regla del capítulo el carácter esencial de la clasificación arancelaria establece solo que el componente que determina la clasificación debe cumplir ya sabemos esto quiere decir que los sabidos llámese ribetes cierres etiquetas adornos entretelas etcétera pueden provenir de esos países es decir esos otros accesorios que mencionamos que no forman parte de la tela pueden ser importados o sea una prenda llámese una camisa que tiene pues este tela botones etiqueta broche todo lo que es el componente principal esencial es la tela el broche que es de metal el botón que es de plástico etcétera no necesariamente tiene que ser original y puede ser importado de tercer país así se entiende esta regla tenemos lo que es la regla de capítulo 4 que se refiere a hilos de coser y esta es que si la prenda emplea hilos de coser los hilos de coser están clasificados necesariamente en las partidas 52.04 y 54.01 entonces deben ser originarios no obstante los hilos de coser de la partida 55.08 pueden provenir de tercer ¿qué quiere decir esto? es que en el arancel estas tres estas tres partidas que mencionamos ahí en negrita es donde está el universo de los hilos de coser entonces el acuerdo dice que si va a utilizar la partida 52.04 y 54.01 52.04 es hilos de coser de algodón y 54.01 pues el universo de hilos de coser de poliéster que siempre existe entonces necesariamente tienen que ser originarios excepto también el hilo de coser de la partida 55.08 también es de poliéster pero de fibras discontinuas entonces ¿qué pasa? el hilo de coser en resumen para exportar mercancías de tipo de prendas a Estados Unidos si tiene que ser originario o sea yo no puedo utilizar hilos de coser comúnmente chinos etcétera o tenerlo el concepto de hilo de coser como abido nada más que no forma parte de la tela en el caso de Estados Unidos quizás para otros acuerdos comerciales pero para Estados Unidos los hilos de coser si tienen que ser originales también otro punto importante las telas para bolsillos exportadores de prendas de vestir con telas para los bolsillos que normalmente es de vino o algodón acá también tienen que ser originarias esta es otra condición otra regla de capítulo que deba cumplir ¿sí? bueno habíamos hablado también de este mismo concepto como criterio complementario de mínimes ya lo habíamos tocado y acá pues es que permite que la mercancía que no cumplió ¿no? o que no es originaria porque el porcentaje de insumos etcétera no cumple el requisito específico del salto anantelario o sea el cambio de partida será considerada si no excede el límite del 10% del peso del componente excepto dice hilados elastoméricos llámese líquero conocido como spandex en este tipo de en este acuerdo comercial no intervienen para el de mínimos o sea ¿qué quiere decir? que los hilados elastoméricos o sea los licrados necesariamente tienen que ser originarios para cualquier eh prenda etcétera que lleve hilados elastoméricos necesariamente tienen que ser originarios ¿sí? y acá vamos a a este eh ver un poco precisamente lo que estamos hablando una mercancía que contenga hilados elastoméricos o sea el hilado licrado en el componente que determina la clasificación anantelaria de la mercancía dice será originario únicamente si tales hilados han sido todos formados en el territorio de las partes ¿correcto? salvo para tejidos angostos de la partida 6002 580620 ¿qué es eso? acá en resumen dice cuando intervenga hilado el licrado en la tela de una prenda que forma la prenda tiene que ser originario porque de repente puede tener eh la etiqueta puede tener hilado elastomérico el licrado no interesa lo que es el componente lo que interesa es si está dentro de la tela ahora dice excepto los tejidos angosos en la partida 6002 5806 esa excepción es específicamente porque hay una regla de tejidos angostos que pues indica los tejidos angostos se llaman las cintas esas encajes o cintas de seda etcétera o cintas que se utiliza para para fabricar necesariamente muchas veces lo que son este prendas íntimas ¿no? del tipo eh sostenes etcétera eso se llama ya que eso es una prenda de vestir también y está dentro de los capítulos 62 o 61 dependiendo entonces tejidos angostos se llaman esas telas que se utilizan para confesionar este tipo de prenda ahí es las únicas salvedades que nos da que podría haber hilados elastoméricos en estas partidas ¿no? en las partidas 6002 y 5806 ya que se utilizan para como digo para fabricar tejidos perdón sosténes ahí es la excepción en el resto de prendas necesariamente los hilados licrados tienen que ser original ¿sí? y acá vamos a introducir un ejemplo de cómo es que se analiza una regla específica de origen para este tipo de mercancías que lleva en su composición hilados licrados como dentro de una prenda específica ¿no? una blusa que se fabrica con algodón y con licra ¿no? entonces algodón 97% y 3% hay una licra ¿no? entonces los materiales originarios precisamente es el de algodón y el hilo de coser ¿no? estoy portando a Estados Unidos y ese licrado ese hilado licrado o el gastromérico pues lo importo de la China entonces cada material tiene su partida arancelaria ¿no? su código arancelario entonces como hay un insumo no originario en este caso el hilado del gastromérico entonces yo tengo que dirigirme a los requisitos específicos de origen de este acuerdo que como son mercancías textiles están en el anexo 3A del capítulo 3 y con el número de la partida arancelaria de mi mercancía final que está en 6206 30 yo ubico la regla y la regla es es la que me indica ahí en el recuadro que dice un cambio a la partida 6206 y ahí está la que estoy utilizando 6206 dice de cualquier otro capítulo como hemos visto el cambio tiene que darse a nivel de capítulo de cualquier otro o sea tiene que variar los dos primeros dígitos y me da excepto de una serie de partidas ¿no? y siempre que la mercancía etcétera como habíamos explicado entonces el hilado espándex está clasificado si vemos en el gráfico en el segundo gráfico de la izquierda de los insumos tenemos que se clasifica en la partida 5402 punto 49 entonces como vemos en su rayado en el texto del requisito podemos ver que excepto y ahí está 5402 entonces por ende tiene que ser originaria ¿no? por eso es que es un producto no originario ahora hasta aquí el ejemplo es que es un producto no originario ¿correcto? pero teníamos que recordar que hay un criterio de mínimis y ese es un representa pues un 3% de repente del peso total si llamemos en proporción ¿no? podría ¿no? aplicarse de mínimis pero como habíamos o no sé si recuerda el de mínimis no entran en los hilados licrados entonces necesariamente esta mercancía es no originaria si fuese ese 3% otro material que no haya cumplido esos cambios de partida sí podría cumplir bueno hay flexibilidades para usar hilados de nylon se puede utilizar de Canadá de México de Israel esta es una parte que se conserva del predecesor del TLC que es la PTDA ¿no? que nos permitía que podría utilizar hilados de nylon de esos países y sin que interfiere en el origen dentro de este acuerdo también está la lista de escaso abasto pues es una es una lista de mercancías que se entiende que no están abastecidas en su en su totalidad entre en el Perú o en Estados Unidos y que uno la pueda este importar de algún otro país sin que interfiere en el origen siempre que esté en la lista que se indica ¿no? y esa lista es se indica en el anexo 3B y se basa en códigos arancelarios entonces ese código arancelario justo es el que necesito y está en esta lista puedo utilizarlo sin que haga variar el origen o sea puede ser de otro origen pero si es que está en la lista podría utilizar esta es una lista que se administra se cambia se y por último hay un trato especial en este acuerdo comercial para los que son mercancías textiles no es del tipo artesanías ¿qué quiere decir? que se consideran como artesanías y podrán entrar al mercado en Estados Unidos usando las preferencias aranceleras sin que cumplan con las reglas de origen entonces no se requeriría algún tipo de certificación sobre su origen como tejidos hechos con telares manuales mercancías hechas a mano elaboradas a partir de dichos tejidos ¿no? mercancías artesanales folclóricas mercancías hechas a mano que supuestamente componen un diseño emotivo o sea mercancías tipo artesanales necesariamente pueden no cumplir las reglas ¿no? siempre y cuando sean este tipo de mercancías lejitas a mano con telares y que sean de la característica artesanía siempre con el pueblo gobierno del Perú ¿no? ¿no?